Entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2019, los meses más secos para la península fueron marzo, mayo, julio, agosto y septiembre, y aunque el resto del año se tuvo una captación pluvial ligeramente superior al promedio, el acumulado general está por debajo de la media. Fedro Uriel Tapia, director general del organismo de Cuenca Península del Yucatán, informó que la península de Yucatán tiene 6.5% de su territorio con sequía severa, especialmente en la zona suroriente de Quintana Roo, 37.6% con sequía moderada, 25.7% fue calificado como anormalmente seco y solamente el 30.2% de la superficie no tiene ningún tipo de afectación. La presencia de sequía en la península no es tan marcada como en otras regiones del país, sin embargo, es de suma importancia que se haga uso eficiente del agua para prevenir futuros problemas de abastecimiento.